presentar lo que es una planta llamada de tierra preparadas la tierra vamos a quitarle le podemos quitar toda la tierra voy a sacar una y sus raíces son vejucos vamos a ir llenando con la tierra ya preparada sembrando obviamente juradas lo que es la flor es una flor grande en su pequeña bolsa tenemos una separación nos va quedando